Hoy me he venido al PJ Maxx, que es una tienda muy famosa aquí en Estados Unidos, que vende ropa de marca muy barata. En el vídeo de hoy, en concreto, voy en busca de cosas de la marca Adidas. Y quedaos a ver el vídeo porque seguro que encontramos ofertas del 50% o incluso más, os lo aseguro. Ahora me he venido a la zona de ropa de deporte, que seguro que hay cositas. Primero estamos en la sección de mujeres y he encontrado este top tan mono. Mirado así en rosa y con el Adidas, con brilli brilli, muy mono. Este costaba 30 y ahora nada más que 12. Luego tenemos también este polito deportivo así en naranja como flúor barra pastel, con las manguitas de rayas. Este costaba 60 dólares y ahora 16. Luego tenemos estos pantalones típicos grises, que estos quedan siempre muy guays, que vienen así con su elástico, con su cintita para apretárselo. Luego así como con pele yo por dentro, esto calentico en el invierno, divino. Costaban 45 y ahora 25. Luego estas mallas así en color kaki, muy monas también, con el logo en rosita, así como dorado. Y esto es muy importante, muchachos, muy importante. Este bolsillito para el teléfono, muy importante. Estas costaban 55 y ahora 25. Y por supuesto las típicas mallas negras con las rayitas de Adidas en los lados blancas no podían faltar. También tienen el logo aquí arriba. Estas costaban 45 y ahora cuestan 20. Y también tenemos la versión en corto, que valía 28 y ahora 17. He encontrado algunas sudaderas que os quería enseñar. Mirad esta así en tronito verde, parece un poquito de camuflaje también. Y con el Adidas así en verde menta, la verdad que es bastante mona. Esta costaba 50 dólares y ahora cuesta 30. Y esta es más básica, esta es negra y tiene las rayitas de Adidas aquí, el logo aquí en blanco también. Por aquí también los podemos ver. Esta también se ve que es más cortita. Costaba 50 y ahora 25. Luego también tienen este cortavientos, así en color beige. Por delante tiene el simbolito también en blanco. Por detrás las rayitas. Es muy finito pero está bien, está bien. Este valía 60 y aquí 25. Luego también tienen sudaderas de cremallera. Esta es color granate con detallitos en blanco. El logo también en blanco. Por dentro tienen la telita esta. Me gustaría más que fuera de pelo, la verdad. Tiene capucha. Esta valía 75 y ahora vale 35. Aquí estamos en la sección de zapatos y vamos a ver si encontramos algo de Adidas. De hecho tienen un stand exclusivo de Adidas y son estas que son en color verde menta. No están mal. Y la etiqueta nos dice que costaba 60 dólares pero aquí nos las venden a 40. Y mirad estas que me he encontrado que son super guay. Son unas superstar y tienen esto así como de nácar. La verdad es que son muy 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 bonitas. Luego también aquí la marca, el detallito lo tiene en dorado. Muy monas. Aprovechando que aquí se ve la talla, no os pensáis que venden simplemente el número más grande y el número más pequeño porque es lo que sobraba. No, no, no. Aquí hay de todas las tallas. Estas en concreto costaban 65 y ahora nos podemos llevar por 45. He encontrado otras. En este caso son estas negras. Estas son un poquito más vasillitas. Pero también están muy bien. Por aquí tienen esto en plata. Y estas tienen algo bueno. Y es que me las he encontrado en clearance que son las rebajas. Las rebajas de las rebajas. Estas costaban 60. Luego por ahí a Soma, que a lo mejor no se ve, que las pusieron a 40. Pero ahora las venden a 32. Ahora estamos en la sección de calcetines. Y como podéis ver hay mucha variedad de calcetines de esta marca, de Adidas. Aquí por ejemplo tenemos estos que son muy monos, que vienen la marca con colorcitos pastel. Estos ahora mismo cuestan 7 y costaban 16. Luego por ejemplo estos tobilleros que vienen 6 también de colorinchis. Y valían 20. Ostras. Ahora valen 9. Pero valían 20. O sea, buena rebaja aquí. Y estos ya son los típicos blancos así altos que también llevan el loguito en colores. Estos ahora valen 13 y valían 20. Por cierto que en mi canal tengo más vídeos de este tipo de tiendas y de ofertas y tal. Que los voy a dejar en los comentarios para que echéis un vistazo. Y si os gusta el vídeo, suscribíos. Y ahora ya hemos llegado a la zona de los hombres. En esta tienda es muy típico que si la ciudad en la que estás tiene un equipo de deporte así grande. Te encuentres cosas de ese deporte. Aquí tenemos la camiseta del equipo de fútbol. Esta es de manga larga. El equipo es de la Atlanta. Costaba 60 dólares y la venden a 30. Luego tenemos esta sudadera negra básica. Con las rayitas blancas aquí. El logo al final de la sudadera. Esta costaba 60 dólares y ahora la venden a 30. Y ahora tenemos otra sudadera negra. Pero esto es como más como polar. Un forrito polar. Porque por aquí es de estos así calentitos. Tiene el cuello así con cremallera. El loguito lo tiene aquí en gris. Y aquí en el hombro tiene el detallito de las rayas blancas. Esto es bastante calentito. Tiene pinta, ¿eh? Costaba 60 dólares y ahora 20. No puede faltar la camiseta básica de adidas. En este caso en azul. Con el logo en blanco. Esta cuesta 10 dólares. Y valía 25. También tienen polos. Este es blanco con detallitos en azul en el centro. La verdad que es bastante mono. Este costaba 60 y ahora solo cuesta 20. También tienen este que es más básico. Es de color gris. Tiene el loguito aquí bordado. Ah, no, no he bordado. Tiene el logo aquí estampado en negro. Cuestaba 60 y vale 20 también. También he encontrado estas camisetas que son así también básicas. Tienen el logo aquí en blanco. Y las rayitas en la manga. Este es así como un verdecillo, claro. Y esta es la misma, pero en gris oscuro. Las dos costaban 25 y ahora cuestan 15. He visto esta sudadera también que tiene varios colores. En la parte de arriba es gris. Tiene granates. Y en la manga derecha tiene un poquito así como de naranja. Esta costaba 60 y ahora 30. Mita de precio. Esta me ha gustado bastante que tiene un color así en tonito beige. Tiene el estampado en negro. Un poquito grande la verdad. Y luego también tiene hasta el detallito en los cordones de la capucha. Esta costaba 55 y ahora vale 30. Y luego he visto esta chaqueta que es como así más de abrigar. Tiene por aquí forrito polar. Esto tiene que abrigar. Sí, sí. Tiene el loguito aquí en chiquitico. Tiene capucha también. Cuestaba 120 babacos. Y ahora 50. Esto es una camiseta gris de manga larga. En la manguita tiene adidas, adidas, adidas en muchos colores. Y también tiene capucha. 30 dólares valían. 13 vale ahora. Los pantalones cortos de deporte tampoco pueden faltar. Estos son gris con el logo blanco aquí en la pierna. Tienen bolsillos. Esto tiene la tela súper finita. Esto para el verano viene muy bien. Costaban 35 y ahora 15. Y luego también tenemos estos negros con el logo también en blanco. Una rayita en blanco. Son finitos también, pero más gorditos que aquellos. Valían 40 y valen 15 también ahora. Por supuesto, también tenemos gorras de adidas. Mira esta negra con el logo así en gris. También tenemos esta que también tiene como un poquito el logo flúor. Y esta es azul marino. Estas de aquí cuestan ahora mismo 13 dólares. Y valían 24. También tienen los típicos gorros estos como de pesquero. Este tiene el logo con la bandera de Estados Unidos. Bastante guay. Costaba 32 dólares. Y aquí nos lo dejan a 17. Parada mochilas. También he encontrado varios de adidas. Esta azul marino que es bastante hermosa. Y se la ve así bastante resistente. Costaba 50 dólares. Y ahora 30. Tenemos también esta que es como de camuflaje. Así en colores gris y blancos. Esta valía 55. Y ahora nos la dejan a 35. Y son mochilas que están bastante bien. Mira de esta lo hermosa que aquí cabe. De todo. Y también tiene para el portátil. Con esto acolchadito. Mira y pone que lo puedes limpiar con toallita. Es muy importante también eso. Y luego también tienen bolsillicos fuera. Mira este que grande es. Y aquí tiene otro. Y para botellicas. Uno y dos. Que es muy importante hidratarse. Así como apunte. También tiene una zona en la que venden cosas para hacer deporte o para ir al gimnasio. En las que venden estas botellas de agua. Muy plastiquera la verdad. Y un poco cara para lo que es. 7 dólares. Tienen este makuto. Con el símbolo en rosita también. Este sí que es muy mono. Con el fondito duro. No se puede abrir mucho porque está atado. Este costaba 45. Y ahora cuesta 25. Y luego también tienen un montón de guantes así para hacer deportes. Y estos guantes cuestan 7 dólares. Que la verdad que pase unos guantes de gimnasio están bastante baratos. Pues ya habéis podido ver que podemos encontrar descuentos de hasta el 75% de descuento en TJ Maxx. En los comentarios os voy a dejar vídeos de este tipo. Por si os gustan de descuentos en zapatillas y de otra ropa de marca. Y de otras tiendas también. Que no solo existe TJ Maxx. Dejadme en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis. Cualquier cosa que queréis que vaya a echarle un vistazo. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. Adiós.